Maestro Julio César, continuemos, hablemos ahora después de su paso por la agrupación El Búho Blanco, ¿qué siguió en su vida musical? Yo seguía adelante con lo que era la carrera, con trabajo, conservatorio En esa época yo era muy ingenuo y yo no sabía que en las orquestas sinfónicas plagaban Yo no sabía eso, yo estudiaba porque estudiaba Y ahí seguía adelante, hubo una época ya en la música popular que no es grata Pero siempre hay gente que es tramposa Que cobra y le dicen a uno, no, es que no pagaron O sea, los famosos garroteros Sí, 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 triste eso Entonces eso me tuvo muy aburrido, decepcionado Y tuve la intención de irme, de irme a estudiar a Moscú Cuando había los convenios Pero creo que lo decidí muy tarde Entonces fue cuando ya llegó la época de la perestroika, todas las reformas Y se acabaron todas esas cosas O se limitaron mucho Entonces no lo logré No logré irme Pero apareció otra lucecita por ahí Un día me llamó un amigo No tan amigo, porque habíamos tocado juntos Pero alguien que se acordó de mí Porque lo curioso era que yo tocaba No con un bajo eléctrico, sino con el contrabajo Yo tocaba en las tabernas con el contrabajo Exacto, rarísimo Hay fotos todavía Sí, hay fotos Entonces él dijo Oiga, yo me acuerdo que usted toca Baby Y yo le dije No, no, no es Baby, es contrabajo Yo no, no, pero es que necesitan Alguien que toque el Baby en el grupo clase Y yo, oh Grupo clase ¿Quiere ir? Claro Y él fue Jairo Muñoz Ah, Jairo Jairo Muñoz Jairo, el trombonista Trombonista, sí Él me referenció con Jorge Ramírez Ah, ok Los hermanos Ramírez, Sadi y Jorge Sí Del grupo clase, aquel grupo de salsa Que estaba en su mejor momento Cuando habían pasado del Tropical a la salsa Claro, claro Estaban en pleno auge Con esta canción, esa niña Y Tómalo con Carlos Los hermanos Villarreal Estaban hermanos Hermano y Carlos Sí Creo que Fernando también estuvo ahí Sí, sí estuvo También que en paz del cáncer Sí, para del cáncer Gran amigo, gran músico, sí 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 Entonces Yo no era salsero Nunca he sido salsero Pero fui a audicionar Y Y la escuela me había dado una buena lectura Que era muy por encima del promedio De lo que era en el ámbito De los bajistas populares O sea Realmente los bajistas En una época que no les llevaban papeles Porque ellos estudiaban Escuchando Escuchaba, transcribiendo Escuchando, sí Entonces no era muy usual Que fueran lectores Y en esa parte yo llegué Pisando duro La lectura Entonces quedaba en el grupo clase Entonces, sí De inmediato Y ahí tuvo una temporada Y entonces pasé Desde que me dieran garrote A ser bien tratado A viajar bien A vestir bien A tocar un instrumento Un baby ampere Baby ampere Sí Sí Fue totalmente distinto Ya los viajes no eran en bus Eran en avión Ok Televisión Reconocimiento Entonces fue bonito Fue muy gratificante realmente Sí Sí Entonces pasó por el grupo clase Una agrupación muy buena De salsas Fue el nivel que tenía en esa época Excelente Pero seguía en el conservatorio Seguía adelante con la carrera De hecho Cuando tuve la audición La oficina del grupo clase Quedaba muy cerca A la universidad En el conservatorio Era en la avenida 28 Aquí en el barrio La Soledad Sí Entonces yo salí Me fui caminando De hecho me acompañó un colega Que todavía es colega en la orquesta Jorge Cadena Él me acompañó Dije venga Porque a mí me da como miedo Ir solo Como pena ir solo Y fui Y sí Jorge sacó Tenía todos sus instrumentos En el garaje Sacó El piano Sacó el bajo Me dijo Tome Yo nunca había tenido Un bajo de eso en las manos Pero Fue Fácil Fue como si le hubiera tocado siempre ¿Qué repertorio era? Me puso cosas de ellos Sí Cosas de ellos Que no había escuchado Sino Lectura Sí Lectura Ah bueno Que sabe leer Entonces sí quedó como sorprendido De que leía Lo que había escrito Ok bien Entonces con Grupo Clase Duró su temporada Entonces fueron yo creo que Cerca de dos años Por esa misma época Tal vez Al comienzo del 90 Hubo acá Un festival de Juventudes Latinoamericanas Eso es de música sinfónica Un festival juvenil Donde Escogían un país Y armaban un festival Una orquesta Un repertorio Clases Y conciertos Esta vez Creo que iba a ser en Venezuela Pero por alguna cosa Lo cancelaron Y pasó a Bogotá A Colombia Sí Y entonces Se prestó Para que yo me presentara Entonces Por lo que estaba en el conservatorio Me presenté Y Y quedé Y además quedé Como jefe de grupo Como principal Cosa que yo todavía no sabía En mi enudad No sabía De esas jerarquías Ahí fue cuando Empecé a lidiar Con lo que son Las malas vibras En una sección La gente que Que iba Como A pelearse eso Y llega otro Que no tiene ni idea Y se lo gana Eso fue Ese festival Me enseñó a mí A escuchar A escuchar Yo recuerdo Como que De repente Se abrieron los oídos Y empecé a entender Cómo funciona la cosa Entre las secciones Y eso mismo Lo terminé aplicando En todo En la música popular También Entonces Resulta que hay gente Que dice No es que usted Es muy afincado Y yo le digo No Lo que pasa es que Yo lo escucho a usted Y usted cree que Yo soy de la finca Simplemente es Escucharse Y eso es la música Escucharse al otro Me voy a devolver Porque En este momento Estoy recordando Cuando tocábamos En el Acá en la séptima La javeriana En el cuerpo Yo llevé Un numerito Que estaba de moda Eso En la costa Que se llamaba No sé que bueno Y dije Oiga ¿Por qué no me hace el favor Y transcribe esto? Y usted lo montó Como Ya desde los años 80 Usted Como tenía la habilidad De transcribir Para dos trompetas O sea Hacer una transcripción Pues esa cosa Fue muy compleja Realmente Porque En las primeras Las primeras O los primeros años En el conservatorio Para Puerto Rico O sea No eran No eran ¿Se acuerda? Para Puerto Rico El ritmo que está sonando Es nato de Puerto Rico Y pronto no se acuerda Pero yo sí Yo fui a su casa Y él hizo la transcripción Vea Entonces aquí Sí Yo me acuerdo Pero yo la pregunta es ¿Cómo hacía ya? Tenía la habilidad Para escribir Al comienzo Me di cuenta Que no funcionaba Lo que me habían enseñado Entonces ahí fue Donde me di cuenta Que el tiempo en la juvenil Fue productivo Me enseñaron Me enseñaron mejor Digamos En el conservatorio No eran No eran muy claros No eran muy abiertos Era muy Muy Viajes Dinosaurios Como les decían Entonces sí Había diferencia Entonces O sea que Perdón Un segundito Entonces Aquí En el país En Bogotá Lo conocen O lo conocemos Como Un músico ¿Cómo se dice? Que maneja los dos Lenguajes bilingüales En el musical ¿No? Sí O sea que usted Ha incursionado En la música Tanto popular Urbana Popular Pues bailable De orquesta Etcétera ¿Y cómo le llaman Ustedes? Lo sinfónico Académico Académico Algunos le llaman Clásico Pero Música sinfónica Académica Ok Listo Entonces No es fácil Buscar un músico Que tenga ese perfil Así de manejar Ambos lenguajes Usted lo ha hecho Cuéntenos un poco Eso ha sido difícil ¿Cómo ha sido llevar Ese paralelo? No realmente Porque las dos cosas Surgieron Como que al tiempo Cuando yo empecé A tocar El chucu chucu Lo que hacemos Con las guitarras Yo ya estaba estudiando Entonces ahí Me di cuenta Que en lo académico No es todo Tan metronómico Sino que hay frases Donde uno Se extiende O apura O hay las dinámicas Y la agógica Que es el movimiento El tiempo ¿No? Sí En cambio En lo popular Siempre hay una rigidez Siempre como la obsesión En la agógica Y que Oiga Cuidado que usted Lo vamos a ver Tocando una chisga Por allá Con una chisga Era mal visto Era mal visto Eso ha cambiado Porque inclusive En el conservatorio Hoy en día Hace algunos años Ya se imparte Formación de jazz Inclusive hasta De música popular Tradicional Eso ya pasó De ser condenado A ser admirado Más bien Claro Enriquecedor Algún día Me alimentaron el ego Porque Estamos buscando Un músico Que tenga Así como el perfil Suyo Que esté bien En lo popular Pero también En lo clásico La música Sí Es lo que En mi época De jovencito Era prohibido Sí Exacto Parece que fue En muchos países De Latinoamérica Yo soy Los músicos sinfónicos Aquí Los populachos Allá Cuidado que se van A eso Por fortuna Se sufría mucho De eso Mucho Y yo veo Que un músico Que maneja Los dos lenguajes Hombre Tiene mayor Enriquecedimiento Cierto Claro Programas Uff Con chocas Ambros Entonces Sigamos Aquí Con los perritos Que nos ladran En fin Entonces Después Ya abrimos Pausa Y le abrimos Bueno Ya está Que ladra Para entrar Cierto Y bueno Me imagino Lo más fácil Es tocar Redondas Y ni siquiera Las notas largas Son muy difíciles En cuanto a que La afinación A sostener El sonido Lo más importante Por lo que más Dejan no preocupar Es la calidad Del sonido Eso aparentemente Es fácil Pero muy difícil El arco Es muy difícil Esa es La mitad De lo que es la escuela Entonces ¿Usted Qué mensaje Le daría Bueno A las nuevas generaciones De bajistas Que hay que prepararse Hay que estudiar Que escuchen Buena música Que forjen Un buen criterio Un gusto Muy amplio No se centren En una sola cosa Valoren Y rescaten Lo que tiene Cada música Y todo eso Nos sirve Porque la música Es una sola Todo eso Nos sirve Amén